Aquí te hablo de ese chamán chunga de las huaringas, vengo trabajando en las lagunas encantadas, místicas, misteriosas, con encantos fuertes, energía, poder, montañas sagradas, regreso amarras de amor, limpias, comuníquese conmigo el 990-525-100, desde el Alto Piura, montañas sagradas, les mando mi saludo a todos, muchas gracias por dejarme entrar a su hogar.